¿Qué tal amigos? Pues el Gamoniteiru se ha ganado volver al recorrido de la vuelta porque es un pedazo de puerto durísimo, la verdad, que me ha parecido muy entretenido y que encima con la niebla le ha dado algo más de epicidad a la primera llegada en la historia del ciclismo al alto del Gamoniteiru. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo que venía pasando la temporada pasada hicimos nuestro top, que os lo dejo por aquí, el top escaladores y estaba Miguel Ángel López. Con el calentón en las patas que se metieron ayer los ciclistas, lo de hoy ha sido lo normal. En una etapa de alta montaña, en una etapa de la vuelta, ¿no? Ya la victoria quedaba muy lejos de la lucha, hay que ser realistas. Creo que esa pelea ya está muy lejos de volver a abrirse, entonces el objetivo era otro. Y eso se ha visto desde el inicio de la etapa. Primero una fuga de 32 ciclistas, muchos nombres ganadores de etapa ya en esta vuelta adelante. En esa escapada, Bahrein no había metido a nadie. Y entre la clasificación por equipos, que ahora es Bahrein el que la defiende, y un poquito la lucha en el podio, pues Bahrein ha sido el equipo encargado de controlar casi toda la etapa hasta que se ha bajado la cobertoria y ahí Movistar ha puesto un ritmo interesante para tener por lo menos abierta la posibilidad de pelear por la etapa y de sentenciar el podio. Porque creo que este vídeo va un poco de analizar los objetivos y el rendimiento deportivo de Movistar en la vuelta. La realidad es que esto era una cuestión de expectativas. Yo ayer os dije que se notó claro que Movistar no jugó a ganar la vuelta o que no tuvo piernas para jugar a ganar la vuelta y que jugó al podio. Y hoy ha vuelto a jugar al podio. Lo ha sentenciado y ha ganado la etapa reina. Así que creo que deportivamente puede cambiar todo el sábado y en la crono final. Ojo, todavía queda terreno por delante, pero creo que las sensaciones son claras de que Movistar va con los dos líderes en puestos de podio tranquilamente y encima se han llevado la etapa reina deportivamente. Me da la sensación de que la vuelta de Movistar está muy por encima de lo que todos imaginábamos en un principio y que tiene realmente mucho mérito acabar con cinco ciclistas porque Carlos Verona ya no está y que dos estén en el podio habiendo ganado la etapa reina. Tiene mucho mérito. Ahora, insisto, es una cuestión de expectativas. Si la expectativa era ganar a Roglic, han estado muy, muy lejos de conseguir hacer ningún tipo de daño a Primo Roglic y eso es lo que vendieron desde el equipo. Si el objetivo era el podio y meter a los dos ciclistas, eso lo han hecho muy bien. Y es que para mí esa es la conclusión del día. Se han desvelado todas las cartas y eso es lo que han demostrado cada uno de los equipos. Porque, por ejemplo, el DSM que ha vuelto a la vuelta para recuperar esa esencia de ganar etapas ha vuelto a tirar delante a Mikael Storer, al corredor australiano que ya lleva dos victorias de etapa que quería la tercera y ha atacado en el paso por la cobertoria. 70 kilómetros a meta se ha querido hacer solo. Ha coronado la cobertoria, ha coronado el cordal y estaba aguantando en un buen ritmo al pelotón de los favoritos en el alto del Gamoniteiru. O sea, qué barbaridad lo que ha hecho Storer, que se vista de líder de la montaña merecidísimo. Lo tenía Goman Bardet, así que no sale del equipo, pero está siendo la revelación, yo diría, Storer, de esta Vuelta a España 2021, seguro. Y luego, otro tipo de intereses. Primero, David de la Cruz, que está siendo el tipo que más ha atacado en esta vuelta y aquí se anima mucho a los tíos que atacan en la Vuelta a España. Así que somos muy de David de la Cruz y ha sido una pena enorme que no haya ganado la etapa de hoy. Porque ha atacado cuando quedaban más de 10 kilómetros para coronar el último puerto y él ha llegado a superar a Michael Storer a ser cabeza de carrera y en ese momento, el puestómetro, señores, con lo poco que me gusta a mí el puestómetro, que os lo digo de verdad, el Wonti, que ha sido líder dos veces de la Vuelta, que ha sido superprotagonista en la segunda semana con Aikin, llevando el maillot rojo hasta la etapa de los lagos de Covadonga, se ha puesto a tirar con Jan Hirth para defender la décima posición de Luis Menges, que estaba haciendo daño a otros favoritos que se estaban descolgando, para quedar por delante por 20 segundos de David de la Cruz. Han reducido en más de un 30 segundos, 40 segundos, tenía un minuto, yo creo, más o menos, David de la Cruz con el trabajo de Jan Hirth, del Wonti, en los últimos kilómetros del Gamoniteiru, defendiendo la décima posición para, yo que sé, alejar a Grosscharner, por ejemplo, en la clasificación, o sea, de verdad, una cosa que a mí no me gusta nada, pero bueno, que atendiendo a los puestos hay que entender, ¿no? Pero ha sido una verdadera pena que el tipo que más ha apostado por atacar y por intentar ir a una victoria de etapa, vea su intento frustrado porque alguien quiere defender una décima plaza, en una clasificación general. Ese trabajo del Wonti lo que ha hecho es que los favoritos vean posible optar a la victoria de etapa porque tenían a David muy cerca y ahí se han vuelto a desvelar las cartas. Primero Bahrein seguía controlando el ritmo, muy buen equipo, yo creo que el mejor equipo en la montaña para defender a Jack Haig, que no ha tenido las mejores sensaciones y, otra vez, muchas ganas. Primero de Egan Bernal, que ha sido el primero en atacar, yéndose a buscar la victoria de etapa. Ha salido a su rueda Primoz Roglic, que sabía que la de Bernal era la rueda buena y que si dejaba marchar a Bernal, el colombiano iba a ganar la etapa y él no iba a tener posibilidad. Así que, de nuevo, ambición de Egan Bernal, de nuevo, mucha. Ambición de Primoz Roglic, que ha atacado en varias ocasiones para buscar su cuarto triunfo de etapa en la vuelta. Recuerdo que es líder, que ayer se pegó un palizón, que tiene la crono por delante, que tiene mucha ventaja en la clasificación general y que no tiene que estar haciendo estas cosas. No debería hacer estas cosas, pero es un ciclista como la copa de un pino y sigue atacando, sigue yendo para adelante y eso es lo mejor que nos llevamos de esta vuelta. El cambio de Primoz Roglic de un corredor a la defensiva a un corredor valiente y que no va a esperar a lo que hagan el resto y busca sus oportunidades. Esos ataques de Egan Bernal, de Roglic, lo que han hecho es seleccionar el grupo de favoritos. Estaban los dos Movistar y estaba Seb Kuz, ¿no? Que se ha puesto un poquito a controlar aquello para que intentase ganar Primoz Roglic y en ese momento, a cuatro de meta, ha aprovechado Miguel Ángel López, que ha atacado en ese grupito y enseguida ha dado caza a David de la Cruz porque ha salido muy fuerte, demostrando que piernas hay, que lo de ayer ha tenido que ser otro factor. Yo creo que no estar en el momento clave cuando atacan Bernal y Primoz Roglic porque aunque Enric Mas ayer no hubiese podido salir, Miguel Ángel López tenía que haber salido si tenía piernas. O sea que para mí no era un problema de piernas lo de ayer, es un problema distinto, yo creo, sobre todo de colocación y hoy se ha demostrado porque Miguel Ángel López llevaba mucho, pero que mucho gas y además para esto le ficharon en Movistar. Cuando Movistar ficha a este corredor sabe que está fichando a un ganador de grandes momentos y de victorias muy importantes. Ya ganó la etapa reina en un Tour de Francia, ahora gana la etapa reina en la Vuelta a España, su tercera victoria de etapa en la Vuelta y se acerca a asegurar otra vez un podio en una grande, su tercer podio en una grande. Así que para esto, cuando ficharon a Miguel Ángel López, esto era lo que buscaban. Este tío es un killer, es un ganador, asegura un salto de calidad en el equipo y hoy lo ha vuelto a demostrar. Por cierto, que al final en la meta Rocklitz le ha picado todavía unos segundos a Enric Mas que ha sido tercero y a Egan Bernal que han sido cuartos. Lo del punts final de Rocklitz no tiene ningún sentido y ha sido segundo en la etapa reina después de la exhibición de ayer llegando a solamente 14 segundos de Miguel Ángel López. O sea que alguien me vuelva a decir aquello de que Rocklitz en las terceras semanas sufre porque en esta vuelta España está demostrando que no, que no sufre porque abandonó en el Tour y seguramente llegaba más fresco que los que vienen del Tour de Francia. Así que vamos a olvidarnos de lo de que Rocklitz sufre en las terceras semanas para afianzar todavía un poquito más la clasificación general. 2'30 sobre Enric Mas, 2'53 sobre Miguel Ángel López que se acerca un poquito a Enric Mas. En algunos momentos incluso he pensado que le podía adelantar en esa segunda posición. y que alejan sobre todo al resto. De Miguel Ángel López a Jack Haig que hoy le ha sacado casi un minuto hay 1'43 en la clasificación general de la Vuelta a España. Hay 1'50 de ventaja sobre Egan Bernal. Creo, por eso digo que Movistar ha asegurado hoy el podio, que con esas ventajas muy locas se tiene que volver la carrera el sábado para que de verdad le recorten demasiado tiempo. Porque aunque en la crono final Miguel Ángel López no sea un especialista aunque Enric Mas tampoco sea un especialista creo que la diferencia es suficiente con Jack Haig y con Egan Bernal que tampoco son realmente especialistas aunque igual lo pueden hacer mejor que el colombiano pero me parece muy complicado recortar dos minutos en una crono. Tienes que ser Primoz Rocklitz y ninguno de los dos lo es. Así que hoy jornada redonda insisto, si bajamos las expectativas pensando en asegurar el podio y en ganar una de las etapas más importantes de la vuelta para Movistar. Me interesa mucho saber vuestra opinión sobre la vuelta de Movistar. Quiero leer abajo en los comentarios porque dos tipos en podio ganando la etapa reina creo que está por encima de lo que pensábamos pero viendo el desarrollo de la carrera ayer había mucho enfado con Movistar y deportivamente me interesaría saber qué pensáis en los comentarios sobre la vuelta de Movistar. Mañana tenemos la decimonovena etapa una etapa trampa pero muy clara para una escapada porque acumulan más de 3.000 metros de desnivel salen de etapa y llegan a Monforte de Lemus pero los primeros 60 kilómetros hay 3 puertos salen casi desde el nivel del mar y suben hasta los 900.000 metros en 30 kilómetros o sea que mañana van a doler mucho las piernas para hacer la escapada pero no espero batalla entre los de la general que se reservarán para el sábado si alguien tiene gas y para la crono final en Santiago de Compostela. ¡Un abrazo! ¡Un abrazo!